En Tacna, las cámaras de seguridad de un centro comercial captaron el momento en que un sujeto ingresa al establecimiento y en cuestión de segundos se apodera de una caja que contenía casacas de una mujer valorizadas en más de 20.000 soles. En las imágenes se ve como el ladrón ingresa como si fuese un cliente, sube al tercer piso del local aprovechando la hora del almuerzo, primero intenta llevarse una enorme caja, pero al no poder cargarla, intenta con una más pequeña. Verifica que nadie lo ve y rápidamente abandona el centro comercial, llevando consigo su jugoso botín. El propietario del negocio presentó estas imágenes ante la policía, que se encuentra tras los pasos de este hábil ladrón, quien bajo la misma modalidad habría robado en otros locales.